Ya, con el nene no se rima, no lo hace ninguno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey La casa de aquí al lado, la robaron durísimo, 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 durísimo Entonces no sé si quieren que les cuente la historia, porque es una vuelta ya personal Pero si ustedes quieren escucharla, pues yo les las cuento, ¿me entienden? Cuéntela, bueno, ¿qué sucede? Imagínense que yo vivo en una parcelación, ¿sí o qué? Y esta parcelación es una cosa privada, pero para entrar, ahí puede haber una entrada, digamos, por un monte Digamos, mi casa está más como tiradita hacia acá, entonces para entrar a mi casa es más complicado ¿Qué pasa? Esa casa, weón, es una casa que está al lado de ese monte y después de esa casa sigue la mía Ustedes ya sabían que a la casa de nosotros se nos intentaron meter una vez, que cortaron y toda la reja ¿Yo les llegué a contar eso o no? Que yo en ese momento estaba de viaje, pero Darren estaba aquí en la casa Bueno, Darren estaba en la casa, cuando yo llegué pues me enteré de todo y una pues nos pusimos como No, la verdad no, nosotros no nos cambiaríamos de unidad porque es que la verdad nosotros A ver, la verdad no tenemos miedo, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo ya les había dicho que la casa del lado la robaron Bueno, la que robaron fueron otra vez la misma casa Sino que creo que esta casa antes era una en VRB y la robaron solo Ahorita la robaron, weón, y no solo la robaron, sino que entraron tres cabezones Y encerraron las personas que estaban en la casa adentro O sea, estamos armando de que entraron con un operativo Una cosa, weón, es digamos que se te metan a la casa cuando la casa no esté Porque perro, eso se ve mucho Pero que sean tan iguales de metérsele a la casa a uno con uno adentro Perro, es gente muy loca Imagínense, y yo subí la foto Ustedes vieron la foto que yo subí en Twitter Bueno, yo subí una foto en Twitter acostado con un revólver que yo compré así en la almohada Y todo el mundo me empezó a afunar Pero ustedes ven los mensajes de la gente, digamos así Y la gente me empezó a afunar Empezó como que, uy, la peor resistencia Uy, que le llegue la autoridad a este tipo Perro, uy, weón, yo no entiendo qué le pasa a la gente Yo no entiendo qué le pasa a la gente, brother La gente es tonta, weón Paz, es que por gente tan atembaca, cucho, es que le roban De buena O sea, a usted le roban al lado de su casa ¿Y usted qué va a hacer? Papi, enfiérrese hasta la chimba Compre casa y compre armas como un hijo de p*** Yo en este momento tengo como 20 En todos lados, en todos lados, papi Y todas con salvoconducto Todas tienen su legal Todas son legales O sea, a mí no me... Primero no se me puede meter a la casa Digamos un policía Y si se entra Está todo legalizado Si yo cuento es porque yo tengo todo legal Yo tengo los papeles de cada una de mis armas Entonces, weón Fuera de charlas Y les recomiendo a todos Tengan un arma en su casa Es que, perro Yo, a mí, por ejemplo Una vez Yo ando con mi arma en el carro Y muchos policías, weón Le gusta chimbiar por eso Aunque usted tenga, digamos Los permisos del arma En el carro, digamos Yo tengo una arma traumática Eso sí, weón Nunca fume Nunca tome No haga nada Que... O sea, fumar Y tener un arma en el carro No son dos cosas Que conecten muy bien con la ley Y eso es obvio ¿Sí o qué? Pero usted anda legal Y muchas veces, weón Parce De buena Es tanto así Que yo ya paso por aquí Y a mí me paran los policías Y me dicen Otra vez Bájese del carro Y yo Ey, es de buena O sea, es de buena que Otra vez ¿Por qué? Le digo yo al policía ¿Por qué, weón? ¿Cuántas veces me vas a bajar? ¿Cuántas veces me vas a joder? No tengo maric... No tengo armas No tengo un culo Bueno, entonces Eso era hace mucho Cuando yo Cuando pasó toda la situación Yo dije No, maric... Así de ley Me toca andar armado Me toca... Entonces me investigué Puse a investigar Y... Y dije No, vamos a investigar Parce A mí me vale Si me fundan ¿Te van a fundar? Me vale Yo prefiero que mis seguidores Se hagan gente avispa Y no gente estúpida El hijo de puta Que dice No, ese huesco Es una hueva Por estar con un arma en la casa Pues maric... Esta hueva No se va a dejar robar Y si me dejo robar, huev... Pues el otro Se va a quemar Pues también La chimba Papi, yo camello Por lo mío Para que tenga un hijo de puta Que no trabaja Buena, quítame lo que yo he trabajado No me imagino Ey, mitocondria pro, Max Este gran huevón ¿Por qué hace estas cosas así de repente? Mitocondria pro, Max ¿Tú por qué estás haciendo esas cosas Si no me avisas? Thank you for the Cien subjiva, wey Where are you from? ¿Por qué decía eso? Ey, mitocondria, papi Te lo agradezco de todo corazón, papi Qué detallazo Qué detallazo, mi bro Cien suscripciones Y excelente que sean en este directo Porque estamos esperando que venga el muñe Hoy vamos a hacer un stream toda la noche Yo ya estoy un poquito mejor Así que compramos unas cervecitas Como para Para celebrar que ya estamos mejor ¿Me entendés? Como para celebrar que ya estamos Cogiendo el sabor a la mejoría Entonces ahorita viene Ya Ya viene el muñe Vamos a parchar y vamos a irnos toda la noche Entonces Ey, mitocondria, papi De buena De todo corazón Te lo agradezco mucho, Cucho Te lo agradezco bastante, pa No sabes cuánto me apoyas ahorita Y últimamente, huevón, que la gente No sé, está como que Sin dinero porque estamos en enero No se pueden suscribir La familia ya no le da plata a sus hijos Los manes ya no quieren plata para suscribirse Sino plata para invitar a las jevas No entiendo, brother O sea, ¿qué te cuesta, huevón? No invitar a una baby un día Y suscribirte Todo, todo Bueno Mitocondria, sigo contando la historia, bro Gracias, muchas gracias Ahí por el detalle Entonces, huevón A mí me vale ver Que se defunan por eso Pero si yo les doy un consejo A todos los que están viendo eso Compren un arma Compren un arma Y por lo menos tengan un arma en su casa Ustedes no saben cualquier loco Que se les queda meter, huevón ¿Me entiende? Y es legal Que si alguien toca Puerta de su casa Usted tenga el derecho de defenderse Es normal, perro Si alguien está entrando a su casa ilegalmente Huevón Se tiene que defenderse ¿Ah? De buena Y no estoy hablando mierda Pregúntele ¿Cómo estamos Darren? ¿Cómo estamos Juanes? ¿Cómo estamos Char? ¿Cómo estamos todos en la casa? Aquí cae José a cada ratico Aquí está mi hermano Esta casa mantiene con seis cabezones en la casa Y pregúnteles por qué Aquí no estamos hablando mierda Aquí ya nos ha tocado cosas, huevón Y no queremos problemas Y ya Pero si uno no se mete con nadie No tiene nadie por qué métese con uno Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Estamos en ese problema Y Y ya me ha pasado, huevón Que voy en el carro Tengo de pronto un arma Y Llega la Llega la policía Y me quiere quitar la pistola Teniendo todo Teniendo todo al día Porque quieren joder, huevón Perro Fuera de charla La policía Ey, ayer el policía Me sacó una rabia Uy, pa Estoy seguro que ese hijo de p***a Me conocía Papi Seguro Seguro Vea, historia real 100% verídica Me lo dijo un tombo Yo estaba al lado de Juanes Y de char Que se los pueden preguntar si quieren Imaginen, la casa de allá La que les digo Robaron Tintin La robaron Metieron a un agente Sí, se les metieron a la casa normal Y llegaron los policías a investigar Y yo desde mi casa Le grité Ey, oficial Venga Y el oficial bajó Sí o qué Y le digo Ey, brother ¿Qué pasó? ¿Por dónde se metieron? Deje de ser chismoso Hombre, me llamo pa' eso Pa' ser chismoso Y yo Ay, este hijo de p***a La policía no entiende Que a mí también se me quieren meter Este hijo de la re mil Papi Qué ganas de meterle un tiro Sí, sí Lo dije Uy, qué ganas de meterle un tiro al pie Para ver si ese hijo de p***a Entiende que yo también vivo al lado Ay, esa g****a, weón Yo Yo Mira la p***a reja La verrajada Si se intentaron meter aquí también, weón Si le estoy preguntando Es porque necesito saber Porque yo también estoy cagado ¿Ah? Bro, ojo con eso Ojo con ese Policía que no hace un culo O sea Pero Tras de eso es la verdad Yo A mí se me vienen A mí se me meten a la casa Y yo no llamaría un policía ¿Pa' qué? Díganmelo ustedes ¿Pa' qué? ¿A son de qué? ¿Qué sentido tiene? Si su casa La casa de ella no tiene cámaras La de nosotros sí Si la casa de ella, digamos Esa casa que no tiene cámaras Entran Se le roban Tin, sin cámara ¿A son de qué vas a llamar un policía? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Alguien que me diga ¿Pa' qué? Pa' nada Porque es que no hay muertos No hay cuerpo No hay nada Lo que había ya no hay Porque lo robaron No hay nada que hacer ¿Qué es lo único Que usted tiene que hacer Pa' defenderse? ¿Comprar una pistola? Si cada uno tuviera Una pistola en su casa Los ladrones no se meterían A la casa Un ladrón Se mete a una casa Donde no hay armas Donde no hay Donde hay gente indefensa Se roba un play Se roba un televisor Se roba joyas ¿Qué va a querer hacer Cuando se le acabe la plata De lo que ganó Con el play Las joyas Y el televisor Y la otra casa Pero si un ladrón Entra a una casa Donde hay un man Bien alebresteado Que se le mete un ladrón Y ta, ta, ta Le pula de pecho ¿Qué va a hacer el ladrón otra vez? Nada Porque ya no hay ladrón Funada en Twitter Funenme Si quieren defender ladrones Defiéndalos Si usted quiere defender Alguien que se le está metiendo En su casa Hágale Está en todo su derecho El que me quiera funar Hágale Bueno El caso Entonces Se robaron la casa del lado Nosotros estábamos Pues en el momento que Ah bueno Leti se dio cuenta Leti se dio cuenta Que se la habían robado Pero nosotros Estábamos en esta casa Nosotros todos Estábamos en la casa Cuando la estaban vaciando Pero no nos dimos cuenta Leti sí Pero Si nos dimos cuenta Porque pues como Nosotros Hey Leti ¿Qué hace ladrando tanto hacia allá? Nosotros nos hicimos Esa pregunta Porque estábamos ahí Pero no le dimos importancia Pero si nos dimos cuenta Que estaba ladrando mucho Hacia la casa Y nosotros Hey Leti ¿Qué hace ladrando tanto hacia allá? Es más Imagínense No sé si ustedes estaban Pero Juanes estaba en stream Y Juanes salió A gritarle a Leti Como Leti ya Y Leti estaba ladrándole A la casa allá Y eso fue justo en ese momento Pero así de cerca Están las casas Claro Ustedes no han visto Que yo No han visto las historias En Instagram O sea Una malla Separa las dos casas ¿Si me entienden? Todas las Las parcelaciones Son así aquí Una malla Es la que separa Las dos casas Literalmente Yo puedo saltar De mi casa Allá Eso yo Es más Yo creo que yo les Ah no les puedo mostrar Porque cambié de computador Yo les podría mostrar Digamos con el coso De la cámara Pero después les muestro Para que vean No les puedo mostrar